Presencia en el plenario del señor Ramiro Gonzalo Apolo Apol. Presidente, me comunican que el señor se va a conectar por Zoom. Proceda, por favor. Muy buenos días. Señor Ramiro Gonzalo Apolo, se le escucha. Muchas gracias. Señor Henry Cronfle, presidente de la Asamblea Nacional. Señores asambleístas, damas y caballeros presentes. En primer lugar, expreso las debidas disculpas no estar ahí presente personalmente, no por falta de voluntad ni falta de respeto. Una situación de salud familiar, me fue difícil viajar y estar presente ahí. Pero agradezco este espacio importante que a través de la tecnología me permite igualmente expresar a través de esta transmisión nuestro sentir desde esta importante cadena, como es la producción de proteína de origen animal en la producción avícola, porcícola y ganadera. Quienes saludos a Ramiro Apolo, presidente de la Federación de Distrultores y Productores Pecuarios del Ecuador. En primer lugar, felicitar al Pleno de la Asamblea por tratar un tema tan importante como son los acuerdos comerciales, que bien manejados son un gran impulso para la economía de cada país. En este caso, nuestro Ecuador que goza de grandes extensiones de tierras cultivables y muy eficientes en producción, acompañados de una hidrografía que nos permite, con tecnologías de riego, incrementar la producción nacional en temas agropecuarios. Y así abastecer a esos 1.400 millones de habitantes, en este caso, con quien se está tratando el TLC con China, que tienen un amplio consumo y que nos permitiría a nosotros implementar la mano de obra con la producción mucho más allá de las 20% que tenemos aprovechando actualmente las tierras en el Ecuador. Incrementando esa producción con tecnologías y riego, nosotros podemos generar fuentes de trabajo, es decir, ampliarnos que no sea solo los 3.000 millones de dólares que Ecuador actualmente exporta en Camarón, los 1.500 millones de minerales y entre otros, que no llegamos más de los 7.000 millones actuales y que podemos ampliar eso. Pero claro, esto tiene que ser bajo unas políticas públicas, trabajando con una agenda interna agropecuaria, con un enlace directo o un trabajo directo territorial entre los sectores productivos, el Ministerio de Agricultura y para los posibles mercados internacionales, como es el TLC, que se ha acompañado con el Ministerio de Agricultura y para que esas políticas públicas puedan marcar y trazar una línea hacia la competitividad y favorecer los acuerdos comerciales para nuestros países. Es decir, que pudiendo ampliar esta importante producción, que llegando a los acuerdos comerciales sean favorables para poder proveer nuestro país de alimentos a China. En este caso, la producción agropecuaria podría también tener un espacio, pero necesitamos esa agenda interna urgente que no se la está trabajando, se ha avanzado en pasos pequeños, pero necesita acelerar, acelerar por parte del país con esta articulación para que esta agenda interna, políticas públicas agropecuaria, políticas públicas agropecuaria, nos permita ser competitivos, reducir costos de producción y poder estar a la par de otros proveedores internacionales hacia China, que nos permita a nosotros ese, valga la redundancia, esa competitividad y poder estar ahí juntos peleando ese mercado. Entonces, nosotros desde nuestro sector lo vemos con buenos ojos, damos ese aval de que se avance en el Tratado Libre Comercio, pero sin olvidar que se debe defender a la producción nacional, que esas políticas públicas trabajen para reducir los costos de producción y en la mesa de negociaciones tiene que estar en manos de personas con conocimientos para que los aranceles aplicados sean favorables a nuestro Ecuador, los gravámenes que se apliquen, que permitan proyectarnos a nuestro Ecuador en con paralelo o con un trabajo paralelo a la agenda interna, reducir los costos de producción, que esos gravámenes nos permitan en el tiempo estar reduciendo los costos de producción y llegar a la competitividad plena. Asimismo, la producción nacional se debe proteger con licencias previas y que no nos sea un efecto rebote, es decir, que en el momento que lleguemos a los acuerdos comerciales, en el caso nuestro, la producción porcina, avícola y ganadera, que no tengamos el ingreso masivo de carnes desde allá y que nosotros nos quedemos desprotegidos, la producción nacional y nuestros productores prácticamente entren a competir con la producción, perdón, con los productos que puedan venir desde China. Entonces, mucho ojo en ese sentido de que nosotros de nuestro sector pedimos a personas especializadas que estén dentro de los acuerdos comerciales para que se proteja la producción nacional con las licencias previas y que los productores tengamos esa oportunidad de poder trabajar en el tiempo de los acuerdos comerciales y los tiempos de negociación que nos permitan poder estar enganchados en esa competitividad y poder llegar nosotros a lanzar productos o a exportar productos cárnicos y sus derivados. Desde este sentido, pedimos también a la Asamblea Nacional que esté constantemente fiscalizando a estos acuerdos comerciales para salvaguardar la producción nacional y de esa manera, como habíamos manifestado inicialmente, ampliar nuestro espacio de producción, ampliar nuestra capacidad de producción, pero que vaya acompañado con una agenda interna que nos permita ser competitivos en el espacio del tiempo y proyectándonos no solamente a este mercado de China, sino a otros mercados internacionales donde falta alimentos en todos los términos agropecuarios, productos agrícolas y productos pecuarios, en el caso nuevamente de nuestros sectores de avicultura, porcicultura y ganadete. Con esto quiero dar las felicitaciones y así mismo dar las recomendaciones de que la Asamblea Nacional permita esos acuerdos comerciales, pero con la fiscalización correspondiente, que sea una proyección de país, que sea una proyección de Ecuador, hacia proveer productos agropecuarios. Debemos considerar las distancias que existen, que son entre Ecuador y China, largas, pero que nosotros implementando correctos procesos de valor agregado, podríamos estar dentro de esos mercados como es China y otros, proveendo productos, pero necesitamos que la Asamblea Nacional constantemente esté fiscalizando y esté pendiente que con las personas que hacen los acuerdos comerciales sean personas con plenos conocimientos y que nos permitan que el Ecuador sea proveedor, más no que sea un importador que favorezca simplemente aquellas cadenas interesadas en adquirir productos y vender a un mercado ecuatoriano que valga el tema del dólar, que tiene buena aceptación o buenos ojos desde otros países para proveer e introducir acá productos a Ecuador y venderlo al consumo interno. Entonces, que no se permita o que no se deje desprotegido a la producción nacional dentro de estas negociaciones por personas que tal vez no tengan esa suficiente empatía con Ecuador y simplemente les interese aquel rubro económico que puedan obtener a través de buenas negociaciones para traer productos. Entonces, una vez más indico que vemos bien esos tratados de libre comercio, pero que tiene que ir acompañado de una serie de factores que favorezcan a la producción nacional. Señor Henry Klonf, señores asambleístas, Ecuador es primero, debemos seguir como Ecuador primero y que Ecuador sea un proveedor para el mundo, de alimentos agropecuarios. Muchas gracias desde mi participación. Buenos días.